Han venido a contarme que has vuelto a aparecer y quieres verme, que estás arrepentida, que has cambiado de vida que por pensar en mí casi ni duerme pero ya no te creo, ese mismo bolero lo escuché tantas veces y cuando dije sí, después me arrepentí y lo pagué con crecer Toco madera, no vuelvo junto a ti por más que quieras porque al quererte, te juro que me ha dado mala suerte Toco madera, no quiero tu cariño aunque me muera Y por mi parte, me vale más perderte que encontrarte No insista, no me engañas, el zorro pierde el pelo Nunca las mañas, ni digas que has cambiado, que te has encaminado porque lo sé muy bien, son artimañas Pero ya no te creo, ese mismo bolero lo escuché tantas veces Y cuando dije sí, después me arrepentí y lo pagué con crecer Toco madera, no vuelvo junto a ti por más que quieras Porque el quererte, te juro que me ha dado mala suerte Toco madera, no quiero tu cariño aunque me muera Y por mi parte, me vale más perderte que encontrarte Toco madera Toco madera Toco madera Toco madera Acabada Gracias.